...en Argentina, quien fuera novio de la estudiante chilena Nicole Cesarego Borges, quien fuera brutalmente asesinada de 11 puñaladas en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, en julio. La noticia fue confirmada por la abogada de la familia Cesarego, Patricia Anzoategui, quien dijo que el detenido será interrogado en las próximas horas y que además le harán estudios de ADN. Vamos a conversar sobre este tema con Esteban Mikkelsen, él es editor policial del diario El Clarín de Argentina. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, está mucho gusto, ¿cómo están? Esteban, ¿en qué circunstancias fue detenido este ex novio de la chica chilena y cuáles son las pruebas que apuntan directamente a él? Hoy realmente fue el primer avance que ha tenido esa causa porque todo lo que se había investigado hasta ahora había dado negativo y la familia de Nicol había aportado el nombre de esta persona, de este sospechoso y también una amiga que ambos habían tenido una relación y decían que era celoso y que había tenido un par de actitudes extrañas. Lo habían visto merodeando la zona donde vivía Nicol poco antes del crimen y bueno, y esta mañana la Policía Federal lo detuvo en su departamento, a las cinco y media de la mañana llegó, él vive con otro grupo de extranjeros, está desde el año 2009 viviendo acá en Buenos Aires, ha tenido dos domicilios y él estaba trabajando como traductor freelance y también pinta. Según un amigo que habló hoy con la prensa, un chico alemán es muy sociable y le cuesta creer esa versión de que es el asesino de Nicol. Así que bueno, mañana lo van a indagar y también le van a hacer un análisis de sangre para acotestarlo con el ADN de lo que se encontró en la escena del crimen porque esto va a ser clave para determinar si realmente es o no culpable hasta que en la escena del crimen donde apareció asesinada Nicol había sangre que no era de ella y bueno, acotestarlo con la acotestación que se va a hacer mañana, esto puede dar un resultado definitivo y que no quede el caso impune como parecía conducirte. Claro. Esteban, te agradecemos mucho la información que nos traes desde el diario El Clarín en Bogotá. Realmente vamos a seguir tomando contacto contigo más adelante para conocer más detalles de cómo avanza la investigación.